Pergacha, paso a pasito, no dejes de tambalear, pergacha. Ay, ya estamos de regreso en Noches con Platañito. Y esto es la ruleta rusa a la mexicana. ¿Estás listo, Chupitos? Manso, pues lista, nunca he sido, pero aquí estoy. Ok, viene Villalpando que nos va a explicar las reglas de la ruleta rusa a la mexicana. Yo pensé que me ibas a invitar un trago. Aquí están las armas. Doce latas de agua mineral. Cuatro de ellas están cargadas de gas. Las otras, no. Lata tocada, lata jugada, no se puede cambiar. Cuando en su turno tomen una lata, la tienen que agitar fuertemente frente a su cara. Órale, te compro la mano. Y a la cuenta de cinco, tienen que abrirla inmediatamente. ¿Pero con los dientes? No, con los dedos. Ah, sí, porque con los dientes yo no juego. ¿Y quién pierde? Pierde aquel que le exploten dos latas seguidas. ¿Y a quién gane? Un tequila o qué hay pomo o qué. Se la chupa. Ah, no. La lata, la lata. ¿Están listos? No, así yo no juego. No, sí, Chupito. Ah, bueno, sí juego. Al primero que le exploten dos latas en la cara, ese pierde. ¿Están listos? Sí. Comienza la ruleta. Taca, 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 taca. Si me hago y me vas a querer dar, le voy a hacer la, 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 esta. ¿De qué le agito? Un, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. En la cara, en la cara, en la cara. Ah, la cara tiene. Otra vez, cinco, cuatro, abre, abre, a ver. Ah, sí, agita en la cara, en la cara. Sí, no, no, ya lo hice, yes, 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 no, huevo, huevo, yes. No la agitó, sí la hice, sí la hice, sí la hice, huevo. Ok, también. Es que ustedes, agua, me quieren bañar, señor. No, no, Chupito. Sí la hice, señor. Le recuerdo a la concursante que tiene que agitarla en la cara así. Ah, es que eso ya es excitante, eso se oye. Él nunca dijo donde él dijo se agita así, yo no. Yo me la puedo agitar así, a diferentes. Cada quien se la agita como quiere. Exactamente. Me toca a mí, el caballero. Explíquese bien, chinga, explíquese bien. Va, en la cara, así no como dijo la cara en la cara. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, abre. Dale, 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 agita, agita. Bien, 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 no, más, más, más. Ahí está. Que agite, que agite, que agite, sí, sí. Fuerte, 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 con fuerza, aquí, aquí. ¡Ah! ¡Epa! ¡Era en tu cara! ¡No manches! ¡Era en tu cara! ¡No manches! ¡No, era en tu cara! ¡Ah, era en mi cara! ¡Perdón! ¡Era en tu cara, chupitos! ¡Manitos! ¡Por tramposa! ¿Por qué? Y luego es el huevo. ¡Por tramposa! Pero luego es el huevo. Y ni el huevo bueno me dio. ¡Perdón! O sea... Es el huevo cocido, pendejo, pendejo. ¡Sí dolió! ¡Wey! Es que me ha venido. ¡Oh, sí, sí le dio un chingadazo nomás! ¡Mira! ¡Se quiso desquitar, mi chinguevo, bro! ¡Es más duro que los tuyos, pabra! ¡Es turno! ¡Turno! ¡Turno del caballero! Usted no se rió, usted se rió. ¡No, no, ya! ¡Y aparte, ¿por qué se metió este güey a defenderte? ¡Duro, duro, dale, dale! ¡Ya desquítate! ¡Más, más, 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 más! ¡No, así! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerzas, ya se dieron cuenta, fuerzas, me quieren hacer algo! ¡Su turno! ¡Ya sea agitadas o con huevazos! ¡Su turno! ¡Ya sea agitadas o con huevazos! ¡No, tú eres bien tramposo, Mano! ¡Ya no te voy a hacer así! ¡Más, más! ¡Ya, ya, míralo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Así, ya! ¡No, ya, que se me quité, se voy de aquí! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Nunca había sentido un huevo tan duro en mi cabeza! ¡Más, más! ¡Eso! ¡Blando sí, pero duro no! ¡Ahí está! Diosito ya me viera castigado. ¡Escógele tú por mí, Chuy! ¡No, no! ¡Tú, tú vas! ¡Dile cuál, dile cuál! ¡Vas! ¡Para que no digas nada! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Así como te guste! ¡Eh, eh! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ah, ya, ya! ¡No, no, ya! ¡Señores! ¡Stán empatados! ¡No, no! ¡La Texut did! ¡La Texut did! ¡La Texut Did! ¡Co�만! ¡Uno a uno! ¡Están uno a uno! ¡El próximo pierde! ¡Están empatados uno con uno! ¡El próximo pierde! ¡Porque no... Venga, sus lugares, señores. ¿Y el huevo no cuenta? El huevo no cuenta. No, no, esa fue una manchada de usted. No se vale. Me toca a la señora. Es mi programa. No, no, ya sé. Siéntese, por favor. No, manzo, ya sé que es tu programa. Yo también voy a tu programa y te voy a chingar. Son manchadas, son manchadas. Pues sí, dele, dele duro, duro. Oye, ahora tú, ábreme, destápame en mi cara. No, no, yo para que me dé destapé. Ay, mi chinchillo, luego lo voy a defender. Duro, 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 así, así. Yo voy a defenderlo, luego, luego, sí. Más, 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 más. Es que tú, a ver, agita, tú me estás agitando. Tú me hiciste las reglas como que yo así agito, yo así agito, despacito, bonito, así para que se sienta en movimiento. Échale, Chupito. Ahora destápelo. Ahí está. ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! Sentados, por favor. Estos me crean hacer maldad y me vas a caer. Ya, si quieres mojarme, ya mojame, pues, ya. Sí, es lo que quieres hacer, ya. Perdió Platanito. ¡Gracias, Chupitos! ¡Fuerte el aplauso a la madrina! ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Chupitos! ¡Gracias, chupitos! ¡Gracias, madrina! Oye, carnal. ¡Vamos a una pausa y al regresar! ¡Mucha suerte! ¡Andrés Parra! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, chupitos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!